La derrota de Basil Lomachenko ha sido un balde de agua fría para todos los que lo vimos ganar. Loma decidió no protestar tras la pelea y aceptó humildemente el resultado, señalando que Heini si bien es bueno, no tiene el nivel que le esperaba y que no es para nada el mejor peso ligero del mundo. Pero más adelante en los camerinos, Loma protagonizó un duro momento y nos mostró su lado más humano, ya que rompió en llanto, algo que nunca vimos en él, ni cuando perdió contra el Ciri salido, ni cuando perdió contra Teofimo López. Y más adelante Loma explicó el motivo por el cual lloró. Me acordé de mi hijo, que hoy me llamó siete veces, y me decía y el nuevo, y el nuevo, y en ese momento recordé que me dijo eso y fue duro para mí. Esto comentaba Lomachenko en la posconferencia, y es muy triste verlo de esta forma, pero hay otros motivos por los que este resultado es fatal para Lomachenko. Y es que recientemente comentó que el perder ante Teofimo López fue algo que le dolió hasta el alma, que Loma pidió la revancha, pero Teofimo no se la dio a pesar de que fue una pelea muy cerrada. Ahora Lomachenko vuelve a perder en otra pelea que fue cerrada hasta cierto punto, y que evidentemente merece una revancha. Pero ahora, luego de que Heini comentara que subirá a las 140 libras, Lomachenko sabe que no habrá revancha, por lo que ese dolor que sintió en su momento, al no poder tener la revancha contra Teofimo López, se está volviendo a repetir. A esto hay que sumar que ahora Lomachenko no podrá ser campeón indiscutido, a menos que derrote a todos los futuros campeones de esta división, ya que a Heini subir de división dejará todos los títulos vacantes. Además, Heini con esta pelea terminó su contrato con Top Rank, por lo que ahora es agente libre. Y Lomachenko aún tiene contrato con Top Rank, por lo que este es otro motivo por el cual no veremos esta revancha. Y Lomachenko para recuperar sus títulos, tendrá que enfrentarse a todos los jóvenes talentos que están en la cima de esta división, como Jervonta Davis, Shakur Stevenson, El Pitbull Cruz, Willem Cepeda, Frank Martin, Edwin de los Santos y por ahí se asoma Keishon Davis. Además, hay que sumar que a esta división se viene Andy Cruz, que también puede ser peligroso, y claramente el tiempo le juegan contra Lomachenko. Si bien en esta pelea vimos la mejor versión de Lomachenko en las 135 libras, el que Loma pelee mejor que hace años no es normal, solo lo podría hacer un superdotado. Pero difícilmente Lomachenko vuelva a repetir una tremenda actuación como esta. No digo que sea imposible, pero la historia nos dice que es muy pero muy difícil. Pero dime, ¿crees que Lomachenko podrá superar a los mejores pesos ligeros del mundo y unificar la división? Te leo en los comentarios.